Es tan mágico como todo pasó Nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño Nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es No hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor, nuestro amor, nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy, no hay nada mejor Todo fue como en un sueño Nuestro amor, todo va sucediendo No es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor ¡Suscríbete al canal!